Arriba toda esa gente linda, fiesta, fiesta, fiesta Amor, porque lloras Porque lloras, si cuando ella se fue no pensó en mí Tú me dijiste Dios sonriendo y yo lloré Dijiste que era poco lo que yo quería Porque lloras, si en el juego del amor no pides leal Jugaste haciendo trampas, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde del abismo Fue tu egoísmo, si, que ahora, ahora Pidiéndome volver de cualquier forma No sabe que aquí dentro de mi pecho Existen huellas de su abandono Que quita el sueño, que ahora llora No sé si estás llorando de verdad Dice que estás muriéndome nostalgia Amánate con él Que tener a un amor de tu habilidad Y seguimos la fiesta, arriba todas las parejitas ¡Vamos! Para la gente de Chimba Producciones Los amigos de Pinedo Chaco Para la gente de Margarita Chili Para el amigo Pastorcito Nuno, el cariño Para FM Ovasión Para la gente de AM del NEA Vives, acentuando día a día mis despejos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todo que debía ser como ese y como ayer Vives, reventándose con tú todas mis fallas Recordándome que no voy a creer Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Crejo con tu testa en mi salda tu delita Crejo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo A veces que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se cerró Me da este un duro Si te hago tanto mal Porque me da tantas fallas Y me evita ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Fe O me voy yo Hacemos fuego atrás compadre Le prendemos el carbón Seguro que sí Mué, mué, mué Mué, mué Mué La gente de Ega Duarte Para la gente de Mercedes Para el Dani Producciones Para el amigo Pancho Para la chica de Zapatos Rojos Para la chica de Zapatos Rojos Que está bailando Claro que sí Arriba, arriba, arriba Rico Para que baila el Enzo Vamos Enzo Fuera, 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 fuera Para que baila el acordeonista De Lenzo Herrera Dale, amigo Meta, pachanga Que va a ser viejo sentado ahí Decime, ¿quién desea bailar? Agripa su cuarenta ¿Quién, quién, quién? Agripa su cuarenta ¿Qué dije? Bueno, bueno, bueno Y continuando la fiesta Sino Sub, sub, sub Arriba los corazones Ahí sigue, sigue Sigue con golpe, compadre Me van a dar cuando vuelvas Seguro Para los amigos de Santa Fe, cariño Somos una vez O un barco llegado No hay más llegado Solo nos llaman No hay más que No hay más que Hoy se va para ti No hay más para ti Si las buenas No sé No hay más No hay más Siempre está el fin Si te olvido No hay más que el amor No sé cómo mienten Pero como el agua Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepa que otro amor Se robó el cariño Que una vez te vi Golpe con golpes O pago Beso con besos Me vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpes O pago Beso con besos Me vuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí Que yo aprendí Ay, ayer se fue Y nunca más volvió Arriba los corazones Fiesta, 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 fiesta A gozar, a gozar, a gozar Ritmo de cumbia en la tarde ¡Mueva, mueva! ¡Mueva! 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 Ay, solamente son Borrachito, borrachito, borrachón Mi amor Mi amor ¡Mueva! 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 ¡Oh, sí! Con cual pareja sin que nadie lo supiera Y así cantea hasta impunecer Porque la vida te golpea de mil maneras Más cuando sos perdedor igual que yo Igual que yo ¡Oh, sí! Para el nuevo animador de la fiesta Eso Para todos los angelitos Para el animador de Chimba Producciones Estamos saludando, ¡claro que sí! No quise hablarte Que te quiero Esas ganas tremendas que vengo de echar a volar Cosas y aviotas Llegan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio Te echaste dorar Me abrazaste con tantas fuerzas Que sentí que todo mi universo de amor eras tú Yo lo que iba a buscar por el mundo estaba en mis brazos Me sentí al más feliz de los hombres de los celos labios Mirando al cielo abrazado a ti Le di gracias a Dios Los ángeles lloran Hoy lo supe Al ver de mis ojos Le dieron la lágrima de amor Y me puse a llorar También Y te pedí perdón Porque No disfruto cuando eras volar Yo vi llorar al ángel Arriba Baratino Colo Baratino y Colo La gente de Charata Para el Sino Para el Colo Y la gente de Charata ¡Oh, Charata, carajo! Oh, mis tiempos Me hace llorar esto, Rubencino ¡Ay, claro que sí me estoy enamorando, compadre! ¡Me estoy enamorando! Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor muy cerca Y tú dijiste venderme Una lágrima voló Por mi triste mejilla Y el recuerdo de amor Y hace sufrir la vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida se va a tener Por tu culpa traicionera De la espacía, mujer ¡Ay, quién cura el corazón! ¡Sólo ella si regresa! ¡Nos trajimos, nos trajimos! Para el amigo Benzo Herreras Y toda la banda Este tema Con mucho cariño ¡Nos trajimos! ¡Nos trajimos! ¡Nos trajimos! ¡Nos trajimos! ¡Nos trajimos! Te dejo libre Para que busques Como dice tu destino Te dejo libre No quiero ser Quedren estorbo En tu camino No es tan fácil Defridera y verdera Que tanto, tanto quiero ¡Vamos, Dani! Ay, cómo duele Cuando te arranca En el corazón Queda desecho Oscuro el desierto ¡Qué locura el corazón! ¡Qué locura! Cuando de amor Queda cerido No hay alivio ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! No hay doctor Ni medicina Solo por amor segura ¡Qué locura el corazón! ¡Qué locura! Solo es así regresar Para matar Este olor Vamos a continuar Vamos a continuar la fiesta Vamos a seguir Ahí el cariño Para la señora Que quería nuestro material Vamos a continuar la fiesta Sigue la pachanga Esto es el show En vivo Lo que va a ir Es una Ir Pasión Rin ¡Gracias!